Los noticieristas presentan Pregúntale al notario Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas Protege tu patrimonio y el de tu familia Con José de Jesús González, notario 199 ¿Cómo estamos notario? Muy buenos días Hola Luis Alberto, buenos días a ti, a tu equipo, a tu auditorio, pero muy en especial a quien me tiene aquí Igualmente, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy es un tema poco común, pero muy interesante Reproducción asistida y maternidad subrogada Que son una realidad también Son una realidad en Sinaloa En Sinaloa, adelante Efectivamente, este es un tema polémico Es un tema que puede generar controversia en grupos de opinión Pero la realidad es que nos guste o no nos guste En Sinaloa aplica, está aprobado por el Congreso y se puede hacer ¿Qué quiere decir esto? Lo regula el Código Familiar del Estado de Sinaloa La reproducción asistida es la creación de un ser humano Así dice la ley Usando técnicas científicas aprobadas por la Secretaría de Salud Tiene que ser fuera de un proceso natural Es decir, mediante técnicas científicas La maternidad subrogada, que esta es la parte del método Y la maternidad subrogada, que es el acto en sí Es cuando una mujer gesta un producto Fecundado por otra mujer y por otro hombre Es decir, lleva en su vientre un producto generado O fecundado por otra mujer y por otro hombre Esto tiene que haber una imposibilidad de la otra mujer Para poder gestar Es cuando se puede dar este caso Y la subrogada Es decir, la señora o la mujer Que se le llama mujer subrogada O madre subrogada gestante Lleva en su útero el embrión ¿Qué tiene que ver un notario con todo esto, Luis Alberto? Se tiene que hacer un contrato Desde el punto de vista jurídico Y estrictamente legal Es un contrato Y ahorita platicaremos por qué ¿Quiénes son las partes que tienen o intervienen en este tipo de acuerdos? La madre subrogada gestante Así se le llama a la mujer que lleva en su útero el producto de otros padres Y también están los padres, padre y madre subrogados Que son los que contratan a la madre subrogada gestante Para llevar el bebé hasta su nacimiento Se les conocen dos tipos de subrogación La subrogación total Que es cuando la madre subrogada gestante Aporta su propio óvulo Y luego del nacimiento Entrega su bebé Y la subrogación parcial Es cuando la madre subrogada gestante Lleva en su vientre Un embrión Fecundado en vitro Para que ella al final Vuelva a entregar ese bebé Este tipo de acuerdos o de contratos Pueden ser gratuitos u onerosos Es decir, puede no cobrar O puede cobrar por hacer este servicio Se tiene que firmar ante un notario público Se elabora una escritura pública O se puede hacer un contrato privado Y se ratifica La recomendación es que se haga en escritura pública ¿Quiénes firman este contrato? El contrato lo firma la madre subrogada gestante Es decir, la que lleva en su vientre el bebé El padre y madre subrogados Y el director de la clínica Donde se llevará a cabo el proceso Se le tiene que notificar al registro civil Del nacimiento Se le tiene que presentar el acta de nacimiento Y también a la Secretaría de Salud El médico encargado expide el certificado de nacimiento Y se menciona que fue un nacimiento asistido Por eso, el notario es muy importante Que revise el contrato Que haga entender a las partes Cuáles son las circunstancias Yo tuve un caso donde se me propuso O se me planteó esta opción Yo no acepté al final Porque lo querían hacer en otro estado Y porque había circunstancias Que la ley no te permitía Exactamente Ahora, la madre subrogada gestante Tiene ciertos requisitos No cualquier mujer puede ser Madre subrogada gestante Tiene que ser Uno, mexicana Dos, entre 25 y 35 años de edad Tercero, al menos haber tenido un hijo con sanguíneo Y que haya nacido sano Y acreditar buena salud física y mental También no debe haber estado embarazada en el último año Es decir, en los últimos 365 días Y con un examen acreditar Que no padece ni alcoholismo Ni drogadicción Ni tabaquismo Ni cualquier otro tipo de adicciones Este estudio o esta presentación Que les acabo de hacer Es un análisis estrictamente legal No tiene nada que ver con la moralidad Porque es un tema bastante complicado En Sinaloa y en Tabasco Son los dos estados que están regulados Por lo menos que yo tenga conocimiento En nuestro país Y no es otra cosa más que permitir Que una mujer que padece una imposibilidad física para gestar Mediante un contrato llevado ante un notario público Logre tener un bebé Esto es lo que le llamamos maternidad subrogada Y reproducción asistida Te recomiendo que te acerques con un notario Para que conozcas cuáles son los alcances Y las obligaciones de cada una de las partes Cuando suceden este tipo de cosas Importante, insistimos Tener un contrato Sí, definitivamente Yo conozco un caso Donde sucedió esto Y la madre subrogada gestante Pues por naturaleza Y por un cariño Se encariña con el bebé O con el producto que lleva en su vientre Y pues trató de continuar Con esa maternidad Post nacimiento Y afortunadamente Tenían un contrato Y lograron solucionar Los padres subrogados Lograron solucionar el problema Y no permitir que la madre subrogada gestante Continuara con la intención Es normal que también Los sentimientos se involucren Imagínate nada más Para más interacción Gracias Mi correo electrónico es Notario199 Arroba JJGS.mx Y en Instagram Notaria199.mx Muchas gracias Buen día